La distancia que separa la pasarela de la calle se acorta, pero aún no lo suficiente. Satisfacer al comprador cauteloso y al arriesgado al mismo tiempo es el gran reto para las casas de moda masculina. Sin embargo, la tendencia actual son los nuevos cortes, prendas llenas de color, accesorios y atuendos versátiles que hacen parte de una nueva temporada que rinde culto a la personalidad y al espíritu libre. Pienso que todo el día queremos evolucionar, cada día queremos estar distintos y el hombre yo creo que cada vez también quiere tener color porque finalmente el color también habla mucho de ti y eso se vuelve una pieza súper importante y lo que nosotros queremos hacer con esta línea de business es no tener un formal, digamos lo anticuado, sino un formal moderno, lleno de color, de siluetas diferenciadoras y que te hagan siempre lucir bien. Que el hombre se arriesgue, por eso nuestra campaña lo que nosotros queremos hacer es mostrarle a nuestro consumidor venga, atrévase, ¿cierto? Tenemos medias de colores, blue jeans, el blue jean se vuelve una pieza fundamental que tú la puedes poner con una polo, con una camisa, con un blazer, se vuelve súper importante. Zapatos que ya no son solamente negros y café, sino un color miel que también empieza a ganar importancia. Atrévete a poner un blazer con unos tenis, ¿cierto? Todos esos looks y nos darnos esos permisos porque finalmente el hombre está evolucionando a eso. Así como los diseñadores tienen un desafío para complacer a diversos compradores, cada hombre debe dar un paso importante, tomar sus propias decisiones. En este caso, decidir vestir bien. Los hombres cada día están en más búsqueda de tener productos, de tener prendas interesantes, de estar en lo último, pero también en lo más importante es que conozcan su cuerpo. Y los hombres colombianos están haciendo ejercicio, los hombres colombianos se están cuidando, se está mejorando su alimentación. Entonces, sin duda alguna, lo están reflejando a través de su forma de vestir. Los pañuelos, las medias, los zapatos, son esos complementos, una buena corbata. Es la forma de divertirte a través del color. Los hombres no es que se arriesguen mucho a través de un vestido de mucho color, pero sí a través de una buena corbata, de un color, un pañuelo. Y unas medias les pueden dar esa pinta y ese look totalmente divertido. Hoy estoy totalmente vestido de pies a cabeza de la marca, entonces tengo un blazer, tengo un pañuelo y tengo un corbatín, donde le doy un poco de color a través del corbatín, que es totalmente vinotín, porque es uno de los colores de la temporada. El verde, que también es como ese tono que está totalmente temporal. Un pañuelo azul, tengo unos jeans que no pueden faltar en el clóset de un hombre, unas medias de color naranja y unos zapatos clásicos, muy, muy, muy clásicos, como si los hubiera traído de mis abuelos, con color chocolate, para darle ese toque más elegante. Digamos la verdad, es mucho más divertido ser un hombre ahora que hace 10 años, al menos en términos de moda. Pero aquí viene otro gran dilema, encontrar el espacio ideal para saber cómo se quieren vestir. Esta tienda masculina de Jeff es una opción innovadora y acertada. Es algo supremamente emocionante, es algo que no ha pasado mucho en Colombia. En Colombia siempre piensan en las mujeres todo el tiempo, y los hombres ya tenemos esta oportunidad de tener una tienda como Jeff, y esta es la oportunidad que solamente es para hombres, donde encuentras todo el estilo de vida del hombre, desde algo muy casual hasta algo muy formal y muy elegante. Entonces tenemos la posibilidad de encontrar el mundo masculino en un solo espacio. El hombre que se arriesga ha estado en tiendas como esta y muchas alrededor del mundo, usando traje con zapatos sin medias. Ha aprendido a comprar joyería, bolsos, mochilas de cuero, maletas de fin de semana o portafolios. Ha pasado algunas tardes en busca de medias estampadas, marroquinería, zapatos deportivos blancos que ahora se llevan con todo. Incluso gracias a que las astrerías se están reinventando, han vuelto a disfrutar del traje formal. Y mientras se animan los más discretos a adentrarse al mundo de la moda, una vez superen la idea de que un hombre que sigue las tendencias es femenino, ya habrán dado un paso gigante.